¿Quieres que busquen? ¿Quieres que busquen? ¿Si? ¿Cuando llegue? Un sueño no se engajaba ¿Si? ¿Ahí está la mochila? ¿Ahí está? No la busco, pues ¿cómo la van a encontrar? Todo quiere que uno haga Todo quiere que uno haga No, 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 no Con esta sonrisa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Si? ¿No? ¿Se enamora? 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 ¡Oh, sí! ¡Se enamora! ¡Mira mi hermano! ¿Te lo digo? ¿No? ¡Mieguito, quitarse papi! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos hablan! ¡No, no! ¡No! ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? Amandecemos ¿Cuántos años son?